bien y si habíamos ido con una película muy musical con el todo el tema del jazz y el swing en la siguiente película decidieron repetir la fórmula y hacer unos gatos que eran muy musicales también los aristogatos está me encanta el título en inglés en lugar de ser de aristocrats es de aristocats quitándole la r y ya está que parece además como el chiste este verde asqueroso no nada es de un unos gatitos de una señora multimillonaria resulta que le va a dejar toda la herencia a los gatos y el mayordomo que es el malo pues decide pues voy a tirar a los gatos al río y así me tienen que me tienen que dar a mí la herencia y ya está y es toda la gesta que tienen los gatos encontrando hay un gato callejero que tiene un lío con la con la madre y demás hasta que consiguen llegar a la a la casa y echar al al mayordomo básicamente una pelea por una herencia que suele ocurrir en cualquier buena familia de alzacuna parece una historia de gata christi excepto que desde el principio sabes que es el mayor que es el mayor que es el mayor que es el mayordomo efectivamente tuvo un presupuesto extraordinariamente bajo quiere decirse que no era una de las películas de las grandes apuestas de la de la casa tuvo apenas un presupuesto de cuatro millones de dólares y sin embargo recaudó ni más ni menos que 55 millones quiere decirse que acertaron de pleno con con la fórmula con la fórmula que yo creo que también en el libro de la selva ya había sido una película muy exitosa de hecho yo no sé cuánto se habrán pero pero yo recuerdo esta película haberse reestrenado y en cine en los 90 o cuando yo no era era jovencico es esta parte de aquí que estamos escuchando de la canción y es súper racista es el batería resulta que chino y entonces empieza con los palillos de la batería a tocar el piano como si estuviera comiendo con palillos chinos buenos nombre no es racista es una es como se llama esto un tópico un tópico ya está sí pero que yo creo que lo que hizo disney en este caso es como nos hemos metido está súper hostia que se metieron con la bella durmiente es vamos a hacer películas de un presupuesto mucho más bajo y vamos a tirar y estos tiros al aire hasta que nos salga uno que nos saque de pobres y le salieron dos o tres al contrario que con fantasía que es una película de corte elevado con también musical pero con esa música digamos que no para todos los públicos esto es para esto era música muy popular y muy contemporánea de la época con lo cual que el público tuvo una grandísima aceptación de esta fórmula y de hecho es la que se viene repitiendo desde entonces la que se viene a hacer es una película de cortesía y y y y y y ¡Gracias!